¿Qué es la responsabilidad de todos no estigmatizar a los pacientes con un diagnóstico positivo, pacientes recuperados o familiares de algún paciente o víctima del COVID-19? No podemos tener una mentalidad en la cual vamos a juzgar a las personas porque probablemente nadie quiere contagiarse y esto es algo a lo que todos estamos expuestos. Algunos ejemplos es la estigmatización que se estaba haciendo al inicio del brote antes de convertirse en pandemia donde se le llamaba el coronavirus de Wuhan y esto genera serios problemas económicos, culturales y también de estigmatización a las personas que habitan en alguna zona. Si por ejemplo en mi país hay una región donde hay un rebrote del virus, no sería conveniente que yo estigmatice a esas personas y tú creas que solo porque son de ahí van a tener el virus. Es un trabajo de todos evitar este tipo de estigmatización y generar ese tipo de malestar y descontentos entre todos. Hoy más que nunca debemos de apoyarnos y lograr salir juntos de este gran problema. Uno de los aspectos que he percibido que se ha salido un poco del contexto del manejo del COVID-19 es considerar en un grupo de pacientes que son tan vulnerables como aquellos que están expuestos al virus constantemente como es el personal de salud o aquellos pacientes que al contraer el virus tienen condiciones preexistentes que lo complican como el caso de diabetes, hipertensión, enfermedades metabólicas, enfermedades renales o cualquier otro tipo de problemas sistémicos como de índole respiratorio que pueda complicar el cuadro. Me estoy refiriendo precisamente a los pacientes con discapacidad. Y también nosotros encontramos en el portal de la Organización Mundial de la Salud un documento donde nosotros podemos tener información muy relevante acerca de cómo debemos de manejar a este tipo de pacientes que también son un grupo vulnerable en el cual el virus si no se toman las medidas puede generar un gran impacto. Los pacientes con discapacidad son un grupo de riesgo porque hay algunas condiciones que no pueden o se les dificulta cumplir. Y esto es el distanciamiento social. Muchos de estos pacientes necesitan asistencia de familiares o personas encargadas de los mismos que tienen que tener un contacto íntimo con ellos por lo cual se sugiere que las personas que estén en contacto con estas personas provean las medidas de bioseguridad tanto para ellos como para las personas que lo atienden. Otro de los inconvenientes es que estas personas según su discapacidad tienen la necesidad de tocar diferentes objetos para ubicarse en tiempo y espacio. Esto le ocurre mucho a los pacientes no videntes. Por tal razón el tener que desinfectar áreas críticas de contacto frecuente se vuelve una enorme necesidad. También tenemos la dificultad que ellos tienen para poder acceder a una información clara y objetiva lo cual puede generar, como habíamos dicho antes, desconfianza, ansiedad y también la inefectividad de la aplicabilidad de los procesos y mecanismos relacionados con el manejo del COVID-19. Hay una serie de recomendaciones en un manual que nos brinda la Organización Mundial de la Salud para poder manejar o para poder tener algún tipo de acceso de información y de medidas para estas personas. Y uno de los aspectos más importantes a considerar acá es que no debemos dejarlos solos y tenemos que estar en contacto con ellos, tenemos que suplir sus necesidades y poder brindarle el mayor apoyo posible. La clave acá es crear una red de apoyo para este grupo de pacientes. Una recomendación. Estimado colega, si tienes un paciente o un familiar de tus pacientes con discapacidad, llámalo y averigua cómo está y dale recomendaciones para poder preservar la salud en la medida de lo posible. La lista sugiere que las personas de apoyo lo ayuden en las medidas básicas de protección orientadas por la Organización Mundial de la Salud. Evitar entornos muy aglomerados. Aprovecho horarios especiales que algunas instituciones están brindando. Haga compras en línea, telefónica o que familiares o amigos puedan hacer ese tipo de compras. Almacene productos de primera necesidad. Designe sillas especiales para estos pacientes con espacios óptimos para poder brindarle el soporte adecuado. Desinfecte sillas de ruedas, bastones, andaribeles o algún aditamento de uso frecuente de estos pacientes. Identifique las áreas de ayuda en caso de necesidad. Que las personas de su entorno conozcan de sus padecimientos médicos y estado a fin de continuarlo si usted en algún caso tiene un paciente con discapacidad y está enfermada. En caso de ser un niño, fomentar las actividades, juego, lectura. Es importante que el niño siga aprendiendo y que tenga contacto a distancia con sus amigos. Ofrezca servicios de teleconsulta si es un profesional de la salud para estas personas que puedan suplir sus necesidades de salud y mantenerlas en la medida de lo posible.